de que esto fue la falla, se lograron localizar y estar bien el carro, como vuelvo y repito ni en la casa pudieron encontrar esa parte, es lo único que puede hacer y viene acá y al paso ya listo para regresar a Gualaquís papelito luego de realizar el cambio de aceite, aquí en la mecánica Don Mario otro proyecto más que tenemos en estos sistemas de escaña es aumentar la potencia digamos de un 360 convertible en un 410 o un 460 todo garantizado verdad, un mantenimiento preventivo en lo que es la parte de la caja de cambios vamos de aquí a conocer la actividad que están realizando en esta unidad vamos a conocer también un poco de mecánica acerca de los buses bien amigos de Recorriendo Rutas del Ecuador en esta oportunidad nos encontramos aquí en la mecánica Mario en la ciudad de Ambato donde se encuentra ubicado aquí en el intercambiador del mercado mayorista, allá al fondo se ve lo que es la parte donde están los buses que van ya para lo que es la ciudad de Quito, los buses también que cruzan para la ciudad de Baños y aquí es donde se encuentra mecánica Mario donde realizan todo lo que son temas de mantenimiento reparación de motores, cajas, coronas, retardadores, sistema eléctrico en las diferentes marcas sobre todo en los buses que son motor posterior como es Escaña, Yutón, VLK, también lo que es el hino y también lo que es la parte del transporte pesado, las mulas por ejemplo aquí tenemos un hino 33-48 que también se encuentra ya dando mantenimiento vamos de aquí a conversar un poquito también con el personal que se encuentra laborando en este día y se encuentran aquí un Escaña K360 como podemos ver, carrocería Cepeda y aquí tenemos también al personal que se encuentra laborando en esta oportunidad tenemos aquí al ingeniero Diego Villagómez que tiene amplia experiencia en lo que es Escaña bienvenido, un gusto saludarle para Recorriendo Rutas en Ecuador un gusto también, mi nombre es Diego Villagómez aquí estamos prestando servicio a lo que es la línea Escaña todo lo que es mantenimiento preventivo y correctivo también tenemos lo que es escáner hacemos todo lo que son reparaciones de motor, caja, retardadores, diferenciales y también parte de lo que es la parte electrónica del carro y por ejemplo en esta unidad que estamos realizando en este momento lo único que estamos haciendo es un cambio de aceite a esta unidad Santa 30 estamos cambiando el aceite de motor ya, ponemos aceites de alta calidad más o menos el aceite en este carro dura entre unos 15 y 18 mil kilómetros entonces nosotros garantizamos con productos de calidad que el carro no sea reparado tempranamente y adicional también nos conversamos que también hacen temas del escáner todo el sistema electrónico sí, claro, contamos con lo que es el sistema original de Escaña entonces accedemos tal como un escáner original a los sistemas, a las varias computadoras que tiene el vehículo y con eso podemos darnos cuenta las fallas que presentan los carros otro proyecto más que tenemos en estos sistemas de Escaña es aumentar la potencia de los motores porque en el mercado tenemos motores de 360, 410 y 460 caballos entonces ese es el proyecto que estamos también queriendo hacer en estos carros es de aumentar la potencia digamos de un 360 convertible en un 410 o un 460 todo garantizado, ¿verdad? exactamente, el motor es el mismo, ustedes pueden fijarse que es el mismo motor 13 litros para las potencias desde 360 hasta 460 o sea, está totalmente comprobado que puede este motor aguantar 460 caballos de torque y de potencia, perdón ingeniero y una pregunta, ¿qué es lo más delicado por ejemplo en estas unidades que tienen motor posterior? a mi consideración lo más delicado es el sistema de refrigeración esto tiene que ver con el refrigerante las tecnologías europeas tienen digamos un pequeño defecto que es algo normal en todos los vehículos europeos que es la cavitación de las camisas es por eso que en estos carros no se pone ni agua ni refrigerantes de mala calidad sino solamente refrigerantes que eviten que se piquen las camisas eso es lo que yo les podría recomendar que tengan cuidado en este tipo de motores y bueno, continuando con la presentación aquí se pudo apreciar las actividades que están realizando en este bonito Scania K360 a la cooperativa Santa y como ya mencionamos no solo hacen también lo que es tema de los buses sino también las mulas por ejemplo aquí tenemos a don Mario Tenesaca quien es propietario de Mecánica Mario, bienvenido para Recorriendo Rutas en Ecuador muy buenas tardes, un gusto saludarles familia Scania e Inno nosotros estamos aquí dándoles mantenimiento a este tipo de camiones sería incluso el transporte que es urbano para nosotros es un gusto presentarles este servicio porque estamos en lo que es automotriz lo que es automotriz prácticamente hacemos nosotros la reparación de motores las cajas, las coronas incluso ahora con el nuevo proyecto que estábamos hablando es el tipo del escáner para tratar de potenciar los vehículos ya también nos comentaba por ejemplo que trabajan no solo con lo que es Scania Inno sino también por ejemplo Yutón, VLK sí, o sea ese es el nuevo proyecto de nosotros porque incluso estamos con ingeniería y tratamos de seguir adelante claro y por ejemplo en este camión que actividad le han realizado tenía un problema el tema del retardador incluso ahí le hicimos algunos chequeos y le solucionamos el problema y aquí por ejemplo tenemos a nuestro amigo que vino desde Hualaquiz hasta la ciudad de Ambato para poder dar aquí fe de lo que está haciendo el trabajo en mecánica Mario buenas tardes, bienvenido buenas tardes, mucho gusto si, en verdad vengo desde Hualaquiza por una falla que ni en la casa ahí no pudieron dar con la falla llego aquí y junto con el maestro y el ingeniero dieron la falla y doy fe de que esto fue la falla se lograron localizar y hasta bien el carro como vuelvo y repito ni en la casa pudieron dar solución es lo único que puede hacer y viene acá y al paso ya listo para regresar a Hualaquiz claro y viene en mecánica Mario adicional de realizar lo que son temas de reparaciones y mantenimiento también dispone de lo que es todo tipo de tema de repuestos por ejemplo aquí nos encontramos con nuestro amigo Hendrik Tenesaka quien nos va a dar a conocer acerca del tema bienvenido a Recorriendo Rutas del Ecuador un gusto amigo un saludo a todos los fieles seguidores de rutas mi nombre es Hendrik Tenesaka soy la persona que está a cargo del tema de los repuestos en todas las marcas de los vehículos que hoy por hoy estamos realizando mantenimiento, reparación aquí en el taller tenemos todo el stock de repuestos para lo que sería motor, caja, corona también contamos con lubricantes elementos para lo que es el mantenimiento preventivo correctivo tales como son refrigerante filtros de aceite filtros de aire de combustible nosotros nos encontramos ubicados en el almacén arriba por el nuevo terminal del sur exactamente frente al centro de mantenimiento Mansell y en caso de no disponer un repuesto en stock por qué tiempo lleva la gestión del repuesto en este caso nos manejamos un plazo máximo de 48 horas de 24 a 48 horas es decir aproximadamente 48 horas ya el repuesto está aquí nosotros verificamos en el sistema de disponer en los proveedores y de ahí ya máximo 48 horas ya está aquí en el taller o en el almacén donde el cliente solicite de igual manera si el cliente solicita envíos a provincias a cualquier otro taller no hay ningún problema nosotros realizamos envíos en el caso de ser a provincias y en el caso de ser aquí en Ambato en algún otro taller también mi persona se acerca personalmente a realizar las entregas y un plus adicional también que ofrece mecánica Mario también es lo que es el servicio de torno todo lo que es el tema también de fabricación reconstrucción de piezas lo realiza aquí tienen su propio taller también del servicio de torno vamos aquí a conocer un poquito el interior del taller y aquí tenemos al duro del torno tenemos a nuestro amigo Rodrigo Justón quien también realiza los trabajos del torno como podemos apreciar en este momento bien aquí vamos a conversar un poquito con nuestro amigo Rodrigo Justón bienvenido para Recurriendo Rutas en Ecuador Buenas tardes yo me encuentro ahorita reconstruyendo un repuesto de lo que es Escaña Ecuador de la caja de Escaña por ejemplo hay piezas que no se encuentran allá en el mercado o sea aquí le fabrican construyen verdad si aquí le fabricamos construimos reconstruimos todo lo que es cualquier repuesto que no existe en el mercado o es difícil de importar o se le puede solucionar en ese momento o se le puede estar dando cualquier solución a los problemas o inconvenientes que tiene en este momento lo estoy yo reconstruyendo este amortiguador que lo han reconstruido pero lo estoy volviendo a reconstruir bueno aquí les vamos a presentar algo de lo que tenemos aquí de los servicios que prestamos tenemos un torno para hacer piezas que son pequeñas aquí tenemos el otro torno que tenemos para piezas más grandes acá tenemos la prestadora como pueden ver esta 100% operativa aquí realizamos todo lo que son rectificaciones rectificaciones adaptaciones se trabaja con todo tipo de aceros acá también tenemos un taladro de pedestal que perforamos hasta dos pulgadas y media sin necesidad de sin necesidad de poner brocas más pequeñas se perfora directo tenemos una prensa de 100 toneladas que damos servicio de prensa tenemos sueldas todo tipo de sueldas lo que concierne en la mecánica industrial eso es lo que le podemos referir a todo lo que se hace aquí en lo que son tornos posto por ejemplo en un escaña que normalmente se construye aquí en el torno lo que construimos son los bocines de los neblineros que son que son en bronce bronce grafitado que normalmente esos bronces vienen de fábrica también reconstruimos lo que son válvulas adaptamos lo que son las crocetas de dirección para hacerles cambiables generalmente las direcciones se dañan y adaptamos lo que son terminales para hacerles cambiables para ya no comprar una barra solamente para cambiar los terminales y bien aquí nos encontramos ya en los patios de mecánica Mario como podemos ver aquí tenemos al famoso BLK de la cooperativa transportes unidos quien también se encuentra realizando un mantenimiento preventivo en lo que es la parte de la caja de cambios vamos de aquí a conocer la actividad que están realizando en esta unidad un poco de mecánica acerca de los buses como podemos ver se encuentra aquí ya nuestro amigo Mario también quien nos va a explicar acerca de la actividad que están realizando en esta unidad de la cooperativa transportes unidos ya bueno en eeuu les estamos dando mantenimiento el tema de la caja le estamos haciendo la calibración respectiva en lo del retardador porque bueno tenía sus fallas corregimos incluso en el en la rectificadora en el torno y entonces estamos casi listos para ser armado y podemos conocerle lo que es la la caja vamos a amigos aquí a ver cómo es la caja de cambios de un BLK aquí lo tenemos como podemos ver nuestro amigo también quien nos va a explicar las actividades que han realizado en esta caja de cambios de esta unidad bienvenido bueno muy buenas tardes lo que hicimos es lo que es un mantenimiento preventivo a la caja de acá lo que es una calibración arreglo también del retarde lo que es cuál es el retarde disculpe amigo es lo que es aquí todo todas estas partes bueno la parte de adentro sí la parte interna todo esto lo que le hicimos lo que estábamos arreglando y como dijo cuando no hay cuando no hay se tocó construir y todo eso lo hacen aquí verdad en el torno todo eso lo hacemos aquí en el torno con el señor Rodrigo en esa cuestión lo que es aquí la caja ya estamos justo ya estamos casi listos para solo montarle y subirle ya a la nave como ustedes nosotros y a volverle a armar al bus ya ya y aquí en cambio tenemos lo que es la parte de la caja de cambios del hino vemos aquí las actividades que están realizando e igualmente estamos haciendo un mantenimiento también a lo que es a la caja del hino como siempre es hino hino escania familia hino escania tenemos el hino gd pues aquí como le puede ver los piñones tenemos los sincronizados tenemos los piñones tenemos las canastillas tenemos los de visor acá como pueden ver tenemos aquí los pernos pues eso ya para allá estamos casi listos ya para armar igualmente esta caja tenemos acá este carro es de esta caja no tenemos en esto acá están ya las pinzas más grandes que podemos conocer es la coraza porque es los piñones y la derecha no prácticamente la caja de cambios completa del hino gd de este de este camión de este camión listo es igual para allá ya listo igualmente ya para todo lo que venga y armar y ponerle ya interesante e igualmente con puestos de motores de caja de todo todo incluido aquí mismo todo incluido aquí mecánica mario dispone de lo que es servicio de torno fresa taladro prensa todo también lo que es temas de repuestos todo incluido aquí sin la necesidad de ir a ningún otro lado a buscar claro eso si es verdad todo es aquí incluido torno fresa escáner todo lo que es sistema mecánico y sistema de café también es electrónico ya todo carros inus escania y lo demás que es de todo todas las marcas todas las marcas ya bien amigos de recorriendo rutas en ecuador hemos realizado una presentación completa de todas las actividades que realizan aquí en mecánica mario aquí en la ciudad de ambato ubicados al poco pasos del intercambiador del mercado mayorista vemos aquí todos los trabajos que se están realizando esta unidad ya en pocos minutos va a pocos días perdón va a salir ya a rodar a devorar asfalto en las carreteras y listo para trabajar servicio garantizado bueno queridos amigos les hacemos la cordial invitación para que cualquier duda cualquier pregunta cualquier inquietud nos hagan sin ningún compromiso estamos para ayudarles y en caso de que necesiten auxilio mecánico también estamos para el mismo trabajo nuestra dirección nuestra dirección es aquí en la avenida bolivariana y corcino durán atrás de la bomba oriente justo por donde desvían ya los buses a lo que es a quito baños todo eso verdad si si se cobró un intercambiador para no perderte 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 Gracias.